todos los días de lunes a viernes a las dos de la tarde por teleoro canal trece conéctate con revista de medicina y salud pública conectados con tu salud el primer programa de la televisión puertorriqueña dedicado completamente a noticias de ciencia medicina y salud pública médicos infectados por covid diecinueve algunos vacunados otros no un enfermero muerto todos los campos de la salud video reportajes micro documentales entrevistas y análisis del amplio mundo de la ciencia y la salud aquí en teleoro canal saludos y gracias por conectar con nosotros a través de la revista de medicina y salud pública hoy vamos a hablar sobre el manejo y el apoyo emocional para los pacientes con hidradenitis supurativa y sobre todo el manejo de los molestosos golondrinos así que tenemos a tres expertos con nosotros primero que nada al doctor john sánchez quien es residente de psiquiatría en el recinto de ciencias médicas como nos encuentra doctor hola muy bien buenas noches gracias gracias y también tenemos a la profesora marta ramos también del recinto de ciencias médicas especialista en el programa integral de heridas y piel también de el best option health care así que vamos a estar hablando sobre específicamente cómo interviene con esas heridas en piel y tenemos también a adeline pagán quien es fundadora del grupo de apoyo hidradenitis supurativa de puerto rico saludos a ambas no sé si me pueden escuchar pero me gustaría comenzar con la profesora ramos sobre el primero sentar las bases de la hidradenitis supurativa antes de comenzar con el tema de los golondrinos sí buenas noches quería informarle que los golondrinos son una forma de absceso que generalmente se desarrollan en áreas de las axilas entre piernas en áreas de roce donde se forman unos abscesos unos molestosos tumores o módulos que rompen y segregan sus secreciones muchas veces férdidas y ahí es donde entramos nosotros como especialistas trabajando lo que es el cuidado directo a los pacientes que tienen estos tipos de lesiones en qué etapa de la condición se desarrolla cuando se presentan bueno hay varias causas realmente me gustaría que fuera el doctor el que hablara de esto que yo creo que le va a entrar porque yo voy a estar hablando específicamente de los tratamientos estas lesiones todavía no se conoce bien la causa puede ser genética puede ser hereditaria tiene múltiples factores hay algunas que las exacerban pero realmente la causa todavía es desconocida pues doctor aunque su especialidad es psiquiatría sabemos que hay unas implicaciones pero además de las implicaciones físicas psicológicas de el impacto de tener estas cicatrices y lo molestoso que se vuelve verá sobre todo para las relaciones interpersonales etcétera como cuál es el efecto según su especialidad del paciente que manifiesta estas lesiones claro este no muchas gracias verdad por la oportunidad de estar acá como están explicando ya que esta condición de muchas formas se puede parecer bastante diferente a lo que puede ser un acné bien severo o o incluso a cuando hay diferentes pues folículos de vellos infectados verdad tiende a pues lamentablemente escaparse el diagnóstico y por mucho tiempo puede estar la persona pues padeciendo de esta condición sin sin saberlo o con un tratamiento que quizás no es el apropiado y como bien estaba mencionando también lo que sucede es que puede llegar un punto que empieza a tener unas secreciones y dependiendo del caso pueden estar en unas áreas que pueden ser pos visibles y eso puede afectar varios de varias maneras como dijeron en las relaciones interpersonales con la confianza y autoestima de la persona y eso pues puede desencadenar verdad como dicen una avalancha una cosa va detrás de la otra y puede causar pues ansiedad verdad diferente de diferentes manifestaciones al momento de interactuar con personas al momento de hacer pues presentaciones pararse frente a algún tipo de público y asimismo pues con relaciones ya interpersonas un poco más íntimas ya que el paciente puede manifestar digamos algún tipo de depresión de problemas en sus relaciones interpersonales sí sí porque una persona que quizás tenga una manifestación un poco más más severa pues asimismo puede crear puede estar como fijado en eso y y hasta cierto punto verdad se va centrando en eso sin sin considerar pues que quizás hay otras cosas verdad para ofrecer dentro de una relación no sólo verdad su condición o la hidradenitis no una persona es todo todo un montón de cosas pero desafortunadamente es algo que se puede volver bien abarcado y puede como que acaparar su su vida entera porque algo dependiendo de los casos puede puede incluso limitar el movimiento la y sin decir verdad que son cosas que pueden ver las relaciones que pueden causar que causan mucho mucho dolor incluso puede causar inflamación es si son manifestaciones por ejemplo en el brazo en las piernas puede causar hinchazón la más generalizada sucede también en el área de la ingle que pues entonces puede causar diferentes inflamaciones o hinchazón en el área genital y eso obviamente es súper cómodo pues afortunadamente pues hay tratamientos y hay personas especializadas es el caso de marta ramos me gustaría entonces entrar un poco a cuáles es el tratamiento si nosotros sabemos que la piel es nuestra primera barrera en adelante el mundo cuando esta barrera se rompe pues entra los microorganismos y nosotros tenemos una gama de productos bueno cada cada paciente debe tener su bandejita porque es esto algo que tiene que aprender a vivir con ellos como decía el doctor ellos se ven su autoestima se ve afectada porque su imagen se ve afectada y estos pacientes pues tienen que aprender a manejar su condición hoy día existen una gran variedad de soluciones que pueden ser antisépticas que pero lo ideal realmente es el uso del agua y el jabón o de la solución salina o del agua estéril en aquellos casos donde ya se han formado unos abscesos unos túneles que son más profundos pues entonces ahí se debe utilizar soluciones que son antisépticas siempre cuando que se debe de evaluar por un especialista clínico que le ayude a manejar porque hoy día existen lo que es el anacet que son unas soluciones a base de cloro está el bash está está el profase está tenemos una gran variedad de estos productos que son antisépticos pero lo ideal siempre debe ser el el agua y el jabón la higiene personal dentro de estos productos existen dependiendo del grado porque existen tres grados de lo que es la hidraderitis sucurativa y dependiendo del grado de ese paciente pues hay diferentes apósitos cuando nosotros hablamos de los apósitos son lo que comúnmente nosotros conocemos como los parchos hay diferentes parchos está el parcho primario que va directamente sobre la lesión y tenemos el parcho secundario que es el que mantiene y recoge todo el drenaje o exudado de esa lesión ya que tenemos varios productos y dependiendo de la profundidad o de la gravedad de su condición pues tenemos lo que es yodo tenemos lo que son ventajen de plata si necesitan desbridamiento porque tenga ya tejido muerto pues podemos utilizar algún tipo de gelatina o sea que hoy día hay una gama inmensa de productos para cuidados de la piel pero lo importante es que si necesitan asesoría existimos los clínicos verdad especialistas en heridas que podemos ayudarle a manejar su condición usualmente cuánto dura el tratamiento y si logra esa cicatrización o recurren esto es bien recurrente en estos pacientes como decía el doctor el folículo del vello se forma y como un accesito como un acné verdad donde ahí se sigue formando se acumulan secreciones muchas veces hay que entrenar los otras veces abren espontáneamente y dependiendo verdad del grado necesita quizás una intervención quirúrgica pero esto es bien bien recurrente generalmente desde la adolescencia hasta la edad de adulto joven puede ocurrir y pues yo he practicado con con adeline en la clínica hemos visto muchos pacientes jóvenes y ha llegado hasta hacer cirugías donde se han tenido que utilizar matrices biológicas porque se ha tenido que remover tanta cantidad de piel que necesitamos hay que entonces intervenga un cirujano para poder poner esas matrices biológicas que le ayude a cicatrizar esa herida pues nos gustaría saber cuál es el apoyo que brinda la fundación y que adeline nos cuente verdad cómo manejan a ese paciente cuando llega buscando ayuda precisamente estuve leyendo en un estudio y habla un poquito también de lo que es la condición verdad que se realizó un estudio que valoraba como era el dolor en las diferentes condiciones de piel hidradenitis supera verla por mucho a condiciones como tumores en la piel extrema psoriasis acné y otras condiciones de la piel o sea que es una estamos hablando de que es una condición sumamente dolorosa que además de crear heridas abiertas podríamos decir que hasta permanentemente porque tienen túneles que se conectan dejamos una cicatriz que no es agradable a la vista y esto sí que afecta mucho la parte emocional al paciente así que el grupo está para eso para buscar ayudas como los conferenciantes a los que le agradezco de todo corazón de verdad de su tiempo de tomar de su tiempo tan comprometido y sacar un tiempo para estos pacientes que como yo digo pues están un poquito rezagados porque es una condición que no se habla que no se conoce mucho pero que sufre muchísimo porque es una condición dentro de las condiciones de piel que es la más dolorosa de todas y aparte de ser dolorosa las secuelas que vengan a nivel de piel de cicatriz emocionales así que el grupo está para eso para reunirnos tanto a los pacientes personas que son profesionales en la salud familiares y amigos allí estamos todos como yo digo una familia y poquito a poco ponemos nuestro gato de arena para que no se sientan solos y para que también reciban invitación que es lo más importante le quiero agradecer también a la revista por la plataforma que siempre están dándonos apoyo claro que sí la información para el paciente para que se empodere de su condición es bien importante verdad y que puedan entender los recursos y los servicios que hay y me llama mucho la atención lo del dolor porque además de el sufrimiento psicológico por las cicatrices el dolor físico y entonces me imagino que también habrá que buscar terapias y métodos para trabajar con ese dolor doctor desde el punto de vista suyo cuál es el consejo del paciente para poder manejar el dolor bueno pues el dolor es algo que a grosso modo es bien individual de cada cual y cada persona va a tener un vínter diferente de dolor ciertamente como estaba mencionando anteriormente las condiciones dermatológicas lo que es la hidradenitis supurativa es de las más dolorosa por la misma naturaleza de la condición desafortunadamente pero nuevamente va a ser algo bastante individual sabiendo que también el mejor manejo de dolor en una condición como esta va a envolver pues la prevención verdad la buena sanidad y limpieza verdad de esas áreas que ya cada persona pues va a ir conociendo que son esas áreas ya de problemas más activas de la condición sea el área axilar este el área de la ingla etcétera y tratar de prevenir y minimizar verdad esa área inflamada lo más posible más allá de eso pues son conversaciones que pueden tener con sus clínicos son diferentes especialistas para saber bien cuál es ese manejo de dolor verdad individualizado como debe ser el cuidado de cualquier condición no individualizado cada persona así que eso es algo que se tiene que discutir bien de mano con sus dermatólogos sus médicos primarios entrevistas y demás pues quería regresar entonces con la profesora ramos si también hay medicamentos tópicos para manejar el dolor exactamente qué bueno que me hice el acercamiento porque existen una gran variedad también de productos que son estos apósitos que a la vez que recogen el exudado que manejan el proceso infeccioso alinean el dolor especialmente lo que son vendajes de plata pues amortiguó un poco ese dolor aparte de que el sentirse limpio cómodo con un apósito en un área verdad donde también le cubre y quería decirle muchos de estos apósitos estos apósitos están diseñados para absorber muchos de ellos están tienen como el color de la piel porque son muchas veces áreas expuestas donde ellos tienen estos accesos quizás no pueden usar blusas de de manguillito ni ni exhibir su cuerpo porque tienen pues estas lesiones y estos estos apósitos pues aparte de que absorben de que manejan quizás el olor si tuvieran algún olor pulumento sabemos que las bacterias causan olor el área donde están ¿verdad? en la axila entre piernas quizás en un glúteo ni el área genital pues causan mal olor pues estos estos productos manejan el mal olor el dolor y le provee comodidad muchos de ellos se conforman a la parte del cuerpo donde se tienen que acomodar muchos de ellos se utilizan para rellenar aparte de eso hay productos como son las barreras de protección que son lo que nosotros decimos en buen español un swap que se aplica y estos swap lo que hacen es que permite que ese vendaje esté mayor tiempo en esa posición sin que se le desprenda sin que tengan este drenaje saliéndole y eso le provee mucha comodidad y tranquilidad cuando van a hacer sus actividades de día y se han ido vivir estos ahi estos alimentos y equipos y medicamentos y medicamentos ya necesitan disponibles sin receta médica requieren de esta familia los planes médicos o las aseguradoras las cubren mucho y que están disponibles a veces son algo costosos generalmente la mayoría de los planes cubren lo que son heridas y lesiones en la piel y Y de hecho, hoy día la mayoría de los planes médicos permiten utilizar medicamentos biológicos como es el Uvira, el Remicade, que son medicamentos que lo que hacen es estabilizan al paciente. Porque está en una condición prácticamente de por vida, donde él tiene mucha recurrencia, se exacerba, que el paciente debe de evaluarse y conocerse qué cosas me exacerban, qué dieta, qué alimento como, que me pueda hacer daño. Y el paciente debe estar, se debe de conocer, cosa de evitar los alimentos que le produzcan, las actividades y también tener en los, la mayoría de los planes médicos, tienen un manejador de casos, donde él puede llamar y decir cuál es mi cubierta, qué productos necesito. Y la mayoría de ellos son, todos estos productos lo puede conseguir en estos dealers de productos de cuidado de piel, algunos hasta en farmacias. Pero lo ideal es que si el plan médico lo cubre, pues que el doctor le dé una orden médica, especialmente a los dermatólogos o el reumatólogo, el que lo vea, que le dé una orden médica, donde pueda conseguir estos apósitos bajo la cubierta. O una evaluación por una especialista clínica, que es lo que yo dirijo en Best Subject, ¿verdad? Donde tenemos una red de, sobre 200 enfermeras y son, la mayoría de ellas son especialistas clínicas, donde van a la casa, le hacen una evaluación al paciente, determinan qué tipo de lesión tiene, qué tipo de apósito es el más indicado, y eso lo someten en una propuesta al plan médico, y el plan médico autoriza las visitas, por lo menos en lo que ese paciente se estabiliza. Pues quería preguntarle a Adeline, ¿cuáles son los principales problemas que enfrenta, digamos, el paciente que llega hasta la fundación, si es precisamente el acceso a estos tratamientos, el desconocimiento, quizás la falta de un apoyo psicológico? ¿Cuáles son los principales problemas que presentan? Yo diría varios aspectos. La empatía, la empatía con los patronos, la empatía en el área laboral, la empatía en el área estudiantil, se puede decir, porque muchos de ellos son jóvenes, no entienden que la persona está sufriendo por lo que está pasando. La empatía yo diría como uno de los aspectos más trastocados. El aspecto emocional también, ¿verdad? Es otra barrera que los tienen que enfrentar a diario. El desconocimiento público en general, tanto de la sociedad como también de los profesionales de la salud. Muchas veces, ¿verdad?, leemos en los estudios que esta es una condición que se dilata demasiado en el diagnóstico, ¿verdad?, porque la confunden con otras condiciones de piel. Y lo que me ocurre es que la persona cada vez va a estar un poquito más avanzada la condición hasta que llegue a un diagnóstico certero. Es una de las barreras más, si no es la más grande, de verdad, la más de prioridad. Es importante que de esta condición se conozca, porque en la medida que se conozca, a nivel general, se puede dirigir, ¿verdad?, de forma efectiva el tratamiento. Pues, doctor, ¿algún consejo para los pacientes que tengan estos golondrinos en la piel, que se les haga bien difícil incluso hasta admitir que los tienen, ¿verdad?, y buscar el tratamiento, ¿cuál sería su consejo? Sí, lo primero, ¿verdad?, es que no están solos, ciertamente, por eso estamos aquí todos nosotros reunidos, para que eso se conozca. No están solos, no están solas, y recuerden que también ustedes son más que esta condición y tienen mucho más que dar que ofrecer a la vida, aparte de, ¿verdad?, esa instancia de su apariencia física, y en el caso, ¿verdad?, sabemos que envuelve otras cosas también, pero que, ¿verdad?, son más allá, ¿verdad?, son más allá que su condición, y que si necesitan apoyo, pues aquí habremos un equipazo de personas bien pendientes. Darío, en ese caso, dirigirse para los especialistas en sanación y tratamiento de esas heridas, como es el caso de Marta Ramos. Marta, ¿algún consejo? Sí, que busquen ayuda. Ahora, como dicen muchas veces este diagnóstico, pues porque lo tratan como celulitis, lo tratan como absceso, lo tratan como otras condiciones, pero hoy día se está creando realmente mucha conciencia sobre esto, de hecho, ese es uno de los cursos que yo le doy a mi grupo en el recinto de ciencias médicas, donde aprendemos a identificar estos diferentes tipos de lesiones atípicas, porque le decimos atípicas porque generalmente nosotros conocemos lo que es una úlcera vascular, lo que es una úlcera por presión, lo que es una herida quirúrgica, pero cuando nos llegan casos así de un absceso en una axila o de un nódulo entre piernas o en áreas de pliegue o de roce, pues realmente uno dice, no sabe, y tiene que entonces uno investigar mejor. Pero hoy los profesionales realmente se están preparando para eso. También existe lo que es la asociación de especialistas que hace muchos años atrás tampoco existía. Hoy día vemos muchos profesionales dedicados exclusivamente a estudiar lo que son las diferentes condiciones de la piel. Los dermatólogos, como es la doctora Alma Cruz, que es una de las aliadas nuestras en este grupo y apasionada por lo que hacen, ella cuando tiene un caso raro así me llama y me lo consulta, me pide recomendaciones y también que sepan que hoy día hay una gran variedad de productos que para cada tipo de lesión o cada tipo de condición en cuanto a su hidradenitis hay manejo. O sea, si lo que a ellos les molesta es en la localización donde está, que quizás el parcho no se aguante, se caiga, que realmente eso es uno de los problemas, ¿verdad? Que hay áreas donde, pues mire, hoy día existen una gran variedad de productos. Lo importante es, pues, que nos consulten. Mi número lo tiene Adelín, lo tiene la doctora, y de verdad que yo creo que Medio Puerto Rico tiene mi número de orden celular. Lo pueden poner por ahí, que gratuitamente, sin ningún tipo de compromiso, siempre estoy para orientarlo porque también está en mi pasión. Claro, Adelín, el número de la fundación que es bien importante, ¿dónde los conseguimos para más orientación? Pues es mi número personal, que es el 787-662-8035. Yo la bolo de 8 a 4 y media, ¿verdad? Si tienen alguna consultita, les agradeceré. Que sea por escrito o después de las 4 y media. Voy a la orden. Muchísimas gracias. Y siempre los pacientes también pueden compartir esta conversación así de modo exploratorio sobre este tema. No sé si se nos quedó algún otro aspecto antes de que ustedes, a lo mejor, quisieran ampliar sobre este tema. Yo creo que hemos cubierto todas las bases. Entonces, no sin antes agradecerles a ustedes el que utilicen este foro, ¿verdad?, de la revista de Medicina y Salud Pública, con nuestro gran alcance para los profesionales de la salud también, que deben conocer estos detalles para saber cómo manejarlo y a dónde referir los pacientes. Y sobre todo, para la persona que tenga hidradenitis subcurativa y sepa que por lo menos en términos de esas cicatrices, del manejo de esas heridas, hay solución. Yo te voy a añadir algo, si puedes. ¿Te voy a añadir algo? Claro. Que aunque es mi hija la que padece la condición. De hecho, como anécdota, quiero contar que tuvimos una conversación por cámara hace unos minutos, yo pensaba que estaba elaborando, pero tiene tres accesos ahora mismo. Estos pacientes viven así, no pueden hacer planes concretos porque esto es, no, no, ¿verdad?, no tiene, aparecen cuando menos uno lo desea. Que no pierdan las esperanzas, para mí es lo más importante. Cada vez se llevan más estudios, hay más tratamientos. Que estamos caminando, ¿verdad?, que no se rindan, que estamos para apoyarnos. Así que hay estudios caminando, medicamentos que se están estudiando y que vamos para adelante. Pues qué mejor manera, ¿verdad?, que terminar con esa experiencia personal y ese mensaje suyo tan y tan importante para los pacientes. Muchísimas gracias a ustedes por haber compartido estos comentarios durante este espacio con nosotros y al público que pueden compartir la información, darle share y sobre todo seguirnos en todas las plataformas bajo arroba revista MSP. Será hasta una próxima ocasión. Buenas tardes. Gracias a todos. Todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde por Teleoro Canal 13 conéctate con Revista de Medicina y Salud Pública. Conectados con tu salud. El primer programa de la televisión puertorriqueña dedicado completamente a noticias de ciencia, medicina y salud pública. Médicos infectados por COVID-19, algunos vacunados, otros no. Un enfermero muerto. Todos los campos de la salud. Video reportajes, micro documentales, entrevistas y análisis del amplio mundo de la ciencia y la salud aquí en Teleoro Canal 13.